A un lado Un nuevo por aquí a tu costado ¿No te cargas todavía? Ya, yo ahorita Acá atrás de ti viene un nuevo Si, aunque no creas, yo no mucho me pruebo ese que sea nuevo Aquí vamos ya, se la va a armar ahí, ¿no? Justo ahí, esa es la... Le damos a todos Vale El vehículo está algo lejos Cuidado que se da el máximo nivel aquí 3, 2, 1, a la verga ¿Es eso o estamos con puro bot? Puede ser He visto a un man que se ha tirado por acá, por la pista Lo veo, lo veo No veo a nadie ahorita Está difícil ver quién le viene para acá Ahora el avión la voy a distinguir De unos puntos negros pero creo que es algo del mapa lo sé Voy a aterrizar Ahora que no hay nada aquí Ahora que no hay nada aquí Ahora pago por mi hack Ese cae ese Entra la casa Uy sí, cayó, cayó uno todos abajo ¿A dónde de abajo? En el CLR, en el CLR Lo quedé, lo quedé, lo quedé ¡WOW! Me ven, me ven Techo, techo, techo del edificio ¿El de nosotros? ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Estoy abriéndolo Ya, afuera Buena Bueno, activo el hack Pero falta, no me ha contado el de abajo El de NB doble, hay una casa en NB doble Ah, veo otro, veo otro ahí En 330 Dale, 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 dale Vale, dale No me pasé Bueno Ahí otro en el segundo piso, en el segundo piso hay otro Cuidado Vale, vale Me estoy viendo para acá Vale, vale Sigue ahí, sigue ahí Está jodido esto no tener mira, men Lo va a revivir ese amigo ¿O lo mataste a su amigo? No, solo nos quedó a su Luteo, luteo Entra, entra, entra mejor, entra mejor Y lutea Otra vez se cae, sí Ya tengo mira por dos al menos Listo, veo hacia abajo, no hay nada Ahí siguen, ahí siguen Voy para el izquierdo Ahí siguen, eh Segundo piso Le voy a dar en su piernita, creo Le di en la pierna, no tienen con qué curarse Vamos, 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 la saltamos Dale, va a tirar una granada ahí Segundo piso, Zack, ¿no? Sí, sí, segundo piso Él les tiró una turdirora ahí, les entró Le tiraron una granada Está en el fondo, está en el fondo Está en el fondo, está en el fondo Entramos, entramos Está aquí al fondo, está aquí al fondo Subo, segundo piso Uh, me tiró una granada, salí de aquí No hay granada, no hay granada No hay granada, está en el fondo No hay granada, está en el fondo No hay granada Veo tú, ahí me disparo, yo me disparo desde arriba Desde arriba, donde venimos ¿De arriba? Sí, pero no lo ubico, no lo ubico No lo ubico No lo ubicamos todavía Creo que es desde arriba, arriba, men No, ahí está, en el segundo piso Segundo piso estaba, ahí está el otro, ahí está el otro Ahí está, otro, otro, otro Bongo, bongo, bongo Ya está afuera Ya está afuera No me llevo esto Vamos de aquí Ya todavía no han notado estas menas No, 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 no Bars Uy sí Esta zona te va a arrancar hasta un futuro azulado man Solamente tengo ventajas Creo que aquí dando solo ventajas Tengo 3 ¿Cómo se llaman estos? Hay Killers Thank you No me voy a dejar de 5 Uff, me va a quedar... Ya te aviso, recojo una por 4 creo por ahí ¿Cómo? Una por 4 pero una más que recojo por ahí creo No sé, me voy a revisar Mirá la curva 400 metros avanzamos Sí, ya tenemos que ir avanzando ¿Qué? Miras por 2 ando ¿Te sobra una? No, mira por 4, mira por 4 Tengo una mira por 4 y una holográfica No te dejo... Ya, ya, pero... Ya, 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 dale ¿Cómo? Te la dejo ahí Te la dejo una por 4 men A ver... Y unos cargadores No creo que sirva mucho pero... Porque está nublado todo esto pero bueno Vamos Vamos Tomate... ¿Tienes algo para curarte? Sí, 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 toma esto Toma esto Toma, toma esto Toma, toma esto Toma, toma esto ¿Qué y esos men? ¿De dónde llegaron? No sé No sé Los que mataste tú Ya estaban ahí de repente y yo como que... Nos dispararon con pistola creo yo No Es que no había nada pues ya habíamos looteado nosotros todos ¿Qué? Entramos al bunker o qué Entramos, entramos Sí, sí, entramos, entramos Entramos, entramos Sartén hay aquí BSS Chaleco por 2 Si no anda... Cargador rápido ampliado, otro DSLR No tenía ni chaleco mismo ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? En serio voy bajando más todavía Casco nivel 3 hay aquí ¿La zona? Sí, 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 que sale de aquí Oye ese nivel de hack que tienes... Puedo trocar Ya tenía... Un chaleco porque lo tenía ahí dañado Me cojo el chaleco Vámonos, vámonos, vámonos ¿Por dónde se sale? No sé, creo que por aquí creo No sé Serga Sí, veo las luces en el túnel Sí, veo las luces en el túnel Pero bueno, sí En el DSLR fácil puede suplentar a la Mini, eh Con más daño, entonces ¿Qué pasa eso? Eh... Sí, sí Sí, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que... La SRL tiene más recoil que la Mini La Mini Su recoil es mínimo, men Con la Mini Tú disparas y regreses al mismo lugar Cambia la SRL Cuidado, puede trajer de aquí Cargador rápido ampliado ahí Ando mira, por dónde aquí se lo necesitas? No, no, sí, ya tengo mi medición No, no, sí, ya tengo mi medición Joder, 500 metros Joder, avanzamos Cerca de Skullvacor es esto No puedo dar la espina Creo que sí que llevamos a alguien por aquí delante Dime Eh... Espera, espera No, nada, nada, nada Ah, no, sí, sí, toma, toma Va Que tal, lo dejés corriendo solito, mirame Cuidado Cuidado, que llevamos a alguien delante Que vea alguien de estas casitas Vámonos, vámonos, vámonos Hay un car ahí, nada más Puede ver el M24, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué arma das? La car y la Mini Si Ah, bueno ¿Puedo ver el M24 o algo así? Acá no veo nada, amigo Igual, yo, solo veo árboles y árboles y árboles Creo que sí que me ha ido bien cerca de unas casas o algo así O una ciudad, no sé No vamos a encontrar con menes tirados Sí Tirados ahí No sé qué tan efectivo voy a hacer la granada de humo acá Una a una, tengo una fragmenta, este... Explosiva y la otra la... Tengo casa aquí en el WP, pero no veo absolutamente nada Aguenta, a uno de los que no se va se que deja de hacer el A4 No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema muerto ha rebotado la bala ahi en la madera men que fue eso se lo hemos pegado del lado no no nada bueno no solamente silenciador ni balas de 5 andaba silenciador para la pistola no es de la casa no lo veo ah si primer piso tenemos que salir de aqui tambien que voy por la izquierda si por la izquierda vamos 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 están que se agarran los dos vamos vamos quedan 4 no lo vemos y ellos no lo ven tampoco si si lo vamos a tener a la espalda si lo esperamos aca? espera pero no entremos a la zona vale vale ahi van a venir corriendo igual que nosotros aca creo bueno bueno bajo 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 dale te cubro te cubro te cubro te cubro tienes que ir fuera de la zona porque no veo nadie aqui no 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 silenciado silenciado desde n n n ah si lo veo lo veo 15 15 15 si ah si 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 esta fuera de combate esta fuera de combate esta fuera de combate me cubro me cubro cubro me dale dale anda una mira por 6 aqui no no tengo que no tener la mira por 6 no esta demasiado pequeño esta que le paso a todos eh no se me paro voy a lucharlo al otro menos a ver te he vivido 2 terzas estaban 2 y ahi al fondo estaba 1 pero solo pero ya solo este otro que nos queda no tiene equipo mira por 8 mira por 8 tambien vamos a la siguiente zona 4 segundos ellos te han tirado del medio cuidado el árbol que esta ahi ahi esta lo veo lo veo si buena que tal mini brother si aunque con ese ler me he quitado esos 3 de encima sin recargar buena 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 lo haces tu disparas con la mini asi 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 a un clic 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 pero rapidisimo y no te da no te da recovery como en la srl si pero con la srl si m